Me trajeron en dos aviones en condiciones inhumanas. Te juro que esta vez pensé que sí, me matarían. Me han golpeado fuerte en la columna y tengo mucha dolencia en la parte baja lumbar. Mamá fue hasta la corte marcial para coordinar el traslado médico, pero aún con la boleta de autorización se me negó nuevamente la atención médica. Una situación que según su hermano Luis Esteban Lugo, quien es ahora asilado político en Nueva Jersey, ha empeorado tras los hechos que se registraron en el centro de detención del helicoide para todos los presos políticos, que según funcionarios del gobierno estadounidense hasta el 17 de mayo son 388. Mi hermano, una vez que pasó esto del helicoide, la Guardia Nacional fue a sacarse de la pica y les rompió todo, le robaron toda la comida, le pisaron sus pertenencias. Todo esto ha sido un desastre totalmente. Esto ha deteriorado aún más debido a la situación que viven los familiares como Leila Calderón, a quien el activismo para pedir la liberación de su sobrino la llevó a escapar de su país. En general ha tenido muchísima tortura física, en general la tortura psicológica para todos los familiares ha sido bien difícil de digerir. El juicio y la sentencia de Luis Hernando Lugo fue anulado, pero aún así el gobierno de Maduro lo considera a él y el grupo de detenidos por el supuesto golpe de estado culpables, como indicó tras sus detenciones. Seguramente cuando el juicio se abra dirán que es un perseguido político del régimen, pero no me importa nada. Con una familia dividida entre Chile, Estados Unidos y Venezuela, y a pesar de la extensión en el poder por seis años más del presidente Maduro, tras las elecciones del 20 de mayo, Leila ve la luz al final del túnel. El régimen genocida de Venezuela en estos momentos tiene el poder, un poder ilegítimo. La frustración, como te explico, está allí, más sabemos que tenemos el apoyo internacional que no teníamos antes. Esto nos empodera, esto nos da una esperanza. Para Luis Hernando Lugo y su familia, la esperanza de este nuevo juicio los hace soñar con su libertad. Sin embargo, hasta ahora las autoridades venezolanas no han fijado una nueva fecha para que esté de inicio. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Jersey. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Jersey.